Una plataforma que contribuye al medio ambiente con paneles solares y los riesgos del chat GPT para las empresas los tenemos hoy en Cliqueando con los periodistas Juan Carlos Yepes y Valentina Muñoz. ¿Se imaginan pagar menos por energía y al mismo tiempo contribuir al medio ambiente? Es el caso de UNERCI, una empresa antioqueña que te permite tener paneles solares, abaratar los costos y también generar una rentabilidad. Esta empresa busca llevar energía limpia a cualquier persona por medio de inversiones sostenibles y digitales. Ante la crisis climática que estamos viviendo actualmente, necesitamos que cualquier persona pueda contribuir a la solución de la misma. Es por esto que creamos una plataforma tecnológica que permite que cualquier persona pueda hacer inversiones con propósito en proyectos de energía solar, contribuyendo a la solución del cambio climático al mismo tiempo que generan rentabilidad. Actualmente utilizan tecnología blockchain con el objetivo de ser una plataforma descentralizada. El chat GPT se ha presentado como una excelente opción para optimizar múltiples procesos en las empresas, pero muchas ya están restringiendo su uso, pues este sistema no sabe guardar secretos. Empresas como Amazon y Microsoft han advertido a sus colaboradores sobre cuál debe ser el uso, pues esta tecnología no sabe qué datos son confidenciales y se están presentando casos en los que está extrayendo información confidencial mediante este sistema. Y para quienes sus teléfonos celulares les piden descargar una app para escanear códigos QR, les contamos que con la cámara de Google pueden escanear el código y abrir un navegador o ver un texto sin necesidad de descargar nada.